Madrid es sin duda un placer volver a estar presente un año más en el Festival de San Sebastián y poder aprovechar este marco. Yo me acuerdo cuando venía hace muchos años cuando trabajaba en Canal Plus y lo patrocinaba en Canal Plus, pues es un verdadero placer volver aquí y realizar este encuentro. Algo se cuece en Madrid en el que queríamos reafirmar el compromiso firme, el compromiso firme del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid con el sector audiovisual, desplegando nuestros respectivos ámbitos, pero de manera perfectamente coordinada una batería de medidas que representan una clara apuesta estratégica. Tanto es así que en esta legislatura, en el caso del Ayuntamiento, los proyectos que se impulsaron en la pasada legislatura anteriormente se hacía desde Economía, pues en estas legislaturas se van a realizar directamente desde Coordinación General de Alcaldía, concretamente desde la Dirección General de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos, porque es estratégico para el Ayuntamiento la proyección de la ciudad a través de la industria audiovisual. A través de la actividad de esta Dirección General de Madrid Film Office, del área de Cultura y de otros departamentos, el Ayuntamiento de Madrid trabaja por dar cobertura a todas las fases de desarrollo de un proyecto audiovisual. Y lo hacemos con acciones de formación y desarrollo de proyectos, como las residencias de la Academia Cine, por aquí debe estar el presidente de la Academia, y lo vamos a hacer ya en la quinta edición. Los talleres para guionistas de Torino Film Lab, de gran prestigio internacional. El proyecto de formación impulsado por la Agencia de Empleo y concedido a AMA, que tiene por objeto ofrecer cursos de especialización dirigidos a desempleados o demandantes de mejora de empleo. O los talleres de formación en producción audiovisual sostenible, que lo realizamos con, ahí está Marta, con el mercado de Another Way Film Festival.